De todo, ya tomaste tu opción, ya tienes la primera experiencia, tus primeras participaciones. ¿Cómo te ha ido en la primera medicina de carrera? No, súper bien, muy contenta, con mucho trabajo. No nada más en el Congreso, en el tema educativo y sobre todo en el distrito. Ahí hemos estado presentes. ¿No hemos abandonado? Para nada, para nada, para nada. De hecho, domingo también he tenido algunas reuniones. El sábado, el sábado no, no hemos parado. ¿En caso de que la gente quiera acercarse contigo, lo hace a través de tu oficina en el Congreso o lo hace con una oficina de gestión? A través de la oficina del Congreso y yo estoy presente en las colonias. O sea, tengo como una agenda y voy yendo a comunidades de colonias. ¿Qué cosas te piden ahora ya en tu calidad de imputado de electo? Sobre todo medicamentos, medicamentos, porque van al IMSS, saliste y no hay nada. Entonces, sí, en eso sí hemos trabajado mucho en gestión, apoyando. Es donde se le pide a la gente que todo lo sobrante, que no esté caduco, ayude, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Porque a veces hasta el paracetamol lo necesitan. Ahorita en el Issste no hay ni un medicamento. Bueno, y más ahora que con el dengue, pues se nos está complicando también. Así es, un problema, sí es un problema de salud serio. Sí, sí, sí. Pero bueno, en lo que yo puedo ayudar, oficina número 20 en el Congreso del Estado, tienen las puertas abiertas. Ahí cuatro días a la semana siempre estoy. Ok. ¿Y el resto en el distrito? El resto estamos en el distrito. Las tardes el distrito, en algunas ocasiones en la mañana, pero ahí nos organizamos. Ok, vamos. Ok, vamos.